El excelentísimo señor presidente de la república, comandante Daniel Ortega Saavedra, señora doña Rosario Murillo, honorables invitados, hermanos todos en Cristo nuestro Señor. Un saludo muy especial a toda esta juventud que es luz del mundo y sal de la tierra. La juventud no es un tiempo de vida, es un estado del espíritu. Saludamos a todos los presentes en esta plaza de la fe que se reúnen para conmemorar un año más de esta gran fiesta de celebración en la que recordamos como la juventud de hace 37 años se unió para construir una Nicaragua mejor. Hoy nos congregamos los que vivimos en historia junto a las nuevas generaciones que están a cargo de construir diariamente el futuro mejor para nuestra querida patria de Nicaragua. Hoy la juventud asume nuevos retos. Debemos trabajar diariamente por mantener la unión entre las familias nicaragüenses, erradicar la pobreza, garantizar la educación, procurar la salud, vivir en paz, alegría y amor. Señor, seamos los nicaragüenses ejemplos de paz y armonía para un mundo que está cada día más convulsionado. Invoquemos al Señor de la paz para que en el mundo desaparezca la guerra, el odio y la muerte que tanto dolor y sufrimiento causan. La juventud es alegría, es vitalidad, es energía, es vida. Utilicen todos esos dones que han recibido del Señor para ponerlo al servicio de nuestros países y continuemos caminando juntos, junto a los que aman y construyen. Que el Señor derrame múltiples bendiciones sobre toda nuestra querida Nicaragua. Amén. Amén. Amén.